Ricardo Anaya, líder nacional del PAN, ¿es una maravilla o es un canalla? Él piensa que es una maravilla, que son legítimas sus aspiraciones para buscar la candidatura panista a la presidencia de la república, aunque se queden en el camino Margarita Zavala de Calderón y el poblano Rafael Moreno Valle. Él piensa que está en lo correcto, que está bien, pero ha logrado algo muy importante. La unidad de todos sus enemigos panistas, quienes están viendo en Anaya a un canalla que se agandalla y que aprovechando la posición de fuerza que le da la presidencia nacional del PAN, está presumiendo en privado lo que se niega a reconocer en público, que él quiere ser el candidato del PAN a la presidencia de la república. Caray, ¿no habrá visto en las barbas de Roberto Madrazo del PRI hace ya algunos años cuando aquel dirigente priista fue francamente mutilado cuando intentó hacer lo mismo? ¿No deberá estar poniendo a Anaya sus barbas a remojar? ¿O acaso, acaso será tan canalla? Está muy inquieto el hervidero de la información con el tema de los cambios que se anunciarán oficialmente en la Procuraduría General de la República. Finalmente llega el senador Raúl Cervantes, abogado muy cercano al presidente Peña Nieto, quien fue pateado, a quien no dejaron llegar como ministro de la Suprema Corte de Justicia y ahora lo van a encargar de la PGR. Y la ahora, o casi ahora, ex preocupadora Areli Gómez tendrá que hacerse cargo de la nueva Secretaría de la Función Pública, nueva en el sentido de la reestructuración que se le dio. Ambos cargos, el de Raúl Cervantes y el de Areli Gómez, habrán de ser ratificados por el Senado de la República, pero por fin, en la Procuraduría General de la República se hará justicia.